San Juan de Atlético San San Juan, San San Juan, un barrio digno y luchador con la pasión su puente hundé que lo más grande era la unión por eso yo te voy a dar algo de corazón la unión nunca te falla, intenta no fallar a la visión unión, unión, unión de color rojo fuerte son tu camiseta y tu bandera, orgullo de esta afición un nuevo C fuerte y valiente al campo, salta ganador por eso yo te voy a dar algo de corazón la unión nunca te falla, intenta no fallar a la visión por eso yo te voy a dar algo de corazón la unión nunca te falla, intenta no fallar a la visión unión, unión, unión la unión, unión, unión ¡Gracias!